Buenas, bienvenido a este tu canal, Nancy Acrochet, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos, muchas bendiciones, en el video que te traigo hoy te voy a mostrar como hice este osito en anillas de lata, mire que bonito está con sus anillitas, aquí estamos haciendo con anillas de lata, la idea es ayudar al planeta y hacer algo distinto, vamos a comenzar, aquí tenemos las anillas, hoy vamos a trabajar con dos anillas, usted lo puede hacer, ponerlo así o lo puede poner así, como usted guste, usted lo puede poner, yo lo voy a poner así, las dos pequeñas en el medio, ya vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer aquí nuestro primer punto para asegurar, aquí para aguantarlo, y vamos a comenzar tejiendo aquí, diez medios puntos, aquí vamos haciendo así, diez tejemos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Hacemos diez, acomodan bien aquí su anillita y aquí hace tres, uno, dos, y tres. Aquí saltamos al otro lado y hacemos los mismos diez que hicimos allá, lo hacemos aquí, diez también, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y hacemos los tres que hicimos en el medio, lo hacemos también aquí en este otro espacio, ahí hacemos los tres, aquí está, tres, uno, dos, y tres. Y cerramos con un punto deslizados. Hoy yo estoy usando esta aguja 1.7 y mi hilo es de un milímetro de algodón. Aquí vamos a comenzar a hacer aumentos. Estos aumentos los hacemos en medios puntos altos. Amiga, usted puede desactivar, aquí subimos con dos cadenas, los subtítulos, dándole a la pantalla y le aparecen las dos seis. Ahí usted desactiva los subtítulos. Así hacemos. En aumento. Aumento es entrar dos veces en el mismo punto. Así vamos haciendo. Aumento en toda la vuelta. Así como se presenta, usted va haciendo. Así. En todo el contorno. Hasta llegar aquí. Ponga su separador. Así vamos tejiendo. Aquí ya, mire, aquí ya llego. Voy tejiendo desde aquí medios puntos altos. Hasta llegar aquí a la mitad de la anilla. Aquí donde hicimos los tres medios puntos donde agarramos la anilla. Allí hacemos medios puntos. Así. Tres medios puntos. Esos como están ahí, como se presenta. Allí hacemos tres medios puntos sin aumento. Tres medios puntos. Hacemos lazada y entramos a este lado. Y hacemos, ahí sí hacemos aumento. Cuando lleguemos aquí, repetimos lo mismo que hicimos aquí. Lo mismo. Aquí medios puntos altos. Y cuando lleguemos donde están las tres medios puntos, ahí hacemos puntos bajos, pero sin aumento. Nada más los tres medios puntos. Y aquí, mire, ya estoy llegando otra vez al medio. Aquí yo le estoy corrigiendo. Yo le dije que medios puntos altos en aumento en contorno. No, disculpen. Aquí hacemos medios puntos altos comenzando desde aquí hasta aquí, donde está la mitad. Donde están los tres medios puntos que agarramos. Ahí usted hace medios puntos sin aumento. Uno, dos, uno, dos, y tres. Y cerramos con un punto deslizado. Así hacemos. Solo los puntos altos donde tenemos los diez medios puntos en todas las olillas estas. Y aquí, tres medios puntos. Ahora vamos a continuar en el tercer vuelta. En esta vuelta vamos a hacer tres puntos bajos y diecinueve medios puntos. Así hacemos aquí. Aquí hacemos una cadena, dos cadenas, y aquí comenzamos a tejer aquí. Uno, aquí vamos haciendo así. En cada punto vamos haciendo puntos, porque depende de su anilla. Si su anilla es más grandecita que la mía, puede que le salgan más. Entonces, mejor vamos a ir haciendo desde aquí hasta aquí, hasta llegar aquí. Un punto en cada punto de base. Aquí yo llevo uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Aquí ya, mire, me salieron dieciocho. No me salieron diecinueve, sino dieciocho. Aquí, continúo haciendo. Esto de aquí, del medio, usted siempre tiene que mantenerlo aquí. Sus tres medios puntos. Ahí, usted no va a hacer, sino en el medio, como están ahí, esos tres, tres. Y aquí, continuamos haciendo. Hacemos una lazada, y aquí vamos a comenzar a hacer cinco medios puntos, y yo un aumento. Así, vamos tejiendo en este otro lado, hasta llegar aquí. Aquí, cuando usted llegue aquí, usted hace otra vez sus tres medios puntos. Aquí. Un punto alto. Y cierro. Así va quedando. Así. Esta, que es donde tenemos los aumentos, es la parte de abajo. Y la otra, que es donde tenemos la parte de arriba. Aquí vamos a hacer puntos bajos. Y en la otra parte hacemos puntos altos. Aquí vamos a comenzar. Una cadena. Y comenzamos a hacer aquí, medio punto. Uno. En todo el contorno. Un punto en cada punto de base. Así va tejiendo, y hasta llegar aquí. Te riendo aquí, en el medio. Entonces, me salió una. Hay que estar pendiente de agarrar la hebra completa. Si está tejiendo con un hilo de dos hebras, hay que agarrar las dos hebras. Aquí hacemos lazada, y aquí vamos a hacer puntos altos. Aquí hacemos puntos altos. Aquí hicimos medio punto. Aquí, en esta parte. Aquí vamos a hacer puntos altos. Así vamos tejiendo. Uno y un aumento. Un punto alto. Y un aumento. Así hasta llegar aquí. Aquí, cuando lleguemos aquí, acuérdense que son medios puntos. Y esto es lo que nos va a hacer. Esta es la cabecita y este es el cuerpecito. Y vamos haciendo un punto y un aumento. Así. Tejemos esta vuelta. Ya aquí, ya yo voy a llegar. Como ya yo voy a llegar aquí, yo hago aquí un punto medio alto y un punto bajo. Así. Así. Haciéndole ya, mire, el contraste aquí. Usted aquí, se desliza. Un punto. Gira y aquí va a hacer una cadena y hace medios puntos. Pero primero hacemos nuestro medio punto. Un punto alto. Seguimos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Ya aquí, hasta llegar aquí. Aquí termina con un punto deslizado. Así vamos tejiendo. Amigas, recicle. Porque así, usted le está dando vida a lo que ya era basura. Porque le va a dar uso. A lo que ya era basura, ya usted le va a dar uso. Una segunda oportunidad. Porque ya eso era la niña ya lo botada, echada a la basura. Y usted está haciendo algo bien bonito que le está dando utilidad a esa. A esa niña. Así vamos tejiendo. Miren. Un punto en cada punto de base. Aquí ya termino con un punto deslizado. Así aprieto. Y así me va a quedar. Miren. Así. Vamos a hacer las paticas. Las paticas usted se las puede hacer como usted quiera hacérselas. Ahorita la estamos haciendo así en plantilla. Pero usted también las puede hacer así como esto. Aquí usted hace su anillo mágico. Mire. Así. Y usted entra a la guma, agarra hilo y hace su punto de seguridad. Aquí hace una cadena. Ya teníamos esta. Entonces usted aquí hace 14 medios puntos. Uno. Dos. Tres. 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 doce, trece, y catorce. Cierra la, jala su hilo y cierra con un punto deslizado. Aquí cierra con un punto deslizado. Usted aquí va a hacer medios puntos en contorno, o sea, catorce medios puntos, un punto en cada punto de base. Así va tejiendo, un medio punto, así, en todo el contorno. En las paticas, estas son las paticas de delantera, y en las posteriores, o sea, en las de abajo, usted va a hacer catorce puntos altos, catorce puntos altos en un anillo mágico. Cierra su anillo con un punto deslizado y hace medio punto, catorce medios puntos. Así hacemos las otras paticas. Puntos altos para las otras paticas, y para esto, que vienen siendo los bracitos, catorce medios puntos altos. Así lo hacemos. Cortamos nuestro hilo, entramos este hilo por detrás, y este lo halamos bien, el del anillo mágico, bien, bien, que cierre, y luego amarra aquí. Así. Ahora lo vamos a bordar. Así hace, hace sus dos bracitos, y sus dos paticas, así. Mire, ya aquí ya, tenemos aquí el, entonces usted, ahora, no lo vamos a poner aquí mismo donde cerramos, sino, al ladito, al ladito, usted entra, le hace ahí, un nudito, pero no aguanta, no es que lo va a dejar ahí, puesto, no. Y agarra dos puntos, aquí agarra dos puntitos, así. Y aquí va a ser con un triángulo, así. Así, y entra por el medio, del anillo, y esto lo va a bordar, hasta que se llene, ese triangulito. Aquí lo vamos haciendo así. Este es el, la parte de, que vamos a poner abajo. O sea, esto va a quedar, en la parte de abajo del, de la patica. Así. Aquí, mire, ya, podemos, después que ya lo tengamos aquí así, usted entra aquí así, en el medio para hacerle como un, así, así. Entonces usted ahora, entre en ese mismo, y lo, entra por aquí, y agarra aquí su, dos, hebra. y hace uno, dos, y tres. Tres únicamente, con tres es suficiente. Si usted lo quiere hacer un poquito más grandecito, usted puede también, pero usted hace, así. Y luego, entra otra vez aquí, así, y brinca a este lado, en el medio. así, y vuelve y hace, repite lo mismo, agarrando dos hebras, y repite lo mismo, hasta hacerle, las tres, uñitas. Son como las uñas, así. Lo aprieta bien, y, entra ahí, y hace, la otra figurita. Brinca aquí, a este otro lado, así, y repite lo mismo. Acuérdese que, este es, catorce, medios puntos, alto, catorce medios puntos, alto, en un anillo mágico. Y, después, que usted cierra su, anillo mágico, le hace, el contorno, medios puntos, o puntos bajos, como usted lo conozca. Y, el otro, las partes de abajo, las paticas, las otras paticas, son, catorce, puntos, altos. Cierra su anillo mágico, y, hace, 14 puntos bajos, en contorno, y luego, lo borda, igual que este. Aquí corta, y así, le quedan, las, paticas. Aquí, ya yo tengo, mis paticas, miren, aquí están las, estas son las paticas, un poquito más grandecitas, un poquito más grandes, y estas un poquito más pequeñas, así, hace sus cuatro paticas, sus cuatro paticas, aquí están, las cuatro paticas. Vamos a hacerle ahora, los ojitos, los ojitos, yo los voy a hacer marrón, igualito que las paticas, los ojitos van negro, usted lo puede hacer del color, ustedes, si quiere, usted se los pone negrito. Yo, en esta ocasión, lo voy a hacer, así, miren, hacemos, uno, dos, tres, y cuatro. Giramos, y entramos, en este, en esta cadena, y hacemos, medio punto, uno, dos, y tres. Giramos, y aquí mismo, en este, entramos, haciendo, uno, dos, entramos en este, tres, y aquí, hacemos un punto deslizado. Así, así cortamos, ya, nuestro ojito. Entonces, mire, ya aquí, está el, así quedaron los dos, parpaditos del hilo, coge, usted aquí, entra, usted lo puede hacer, haciéndole unas puntaditas, o, también lo puede hacer así, como yo lo estoy haciendo. Usted aquí, entra, y, agarra, dos, hilitos, así, y le hace, nada más, dos. Si usted lo quiere hacer, un poquito más pronunciado, usted se lo puede hacer, pero con dos, yo creo que es suficiente, se hace uno, y dos, así, y entra, aquí, y, vuelve a entrar, aquí, así, y cuando usted, hague este, que es el que tiene abajo, agarrado, le va a quedar así, así, usted lo balando, y así le va a quedar, una pizquita, así, así lo puede hacer, luego usted este hilo, lo amarra con este, para asegurarlo, y así le van a quedar, los dos ojitos, y aquí, vamos a hacer en los hilos, hace su anillo, y aquí, vamos a hacer, su punto de seguridad, y vamos a hacer, aquí, seis medios puntos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, y seis, aquí, vamos a cerrar, hablando, nuestra, hilo del anillo, y aquí, vamos a hacer, aumento, aumento, es entrar, dos veces, en el mismo punto, y vamos a hacer, seis aumentos, y vamos a terminar, esta vuelta, con doce medios puntos, así vamos tejiendo, aquí ya, llegué, y, aquí voy a hacer, tres aumentos seguidos, uno, dos, y tres, tres aumentos seguidos, y los demás puntos, los tengo, como se presenta, un punto en cada punto de base, así lo tejo, aquí ya llegué, donde comencé, ahora voy a tejer, un punto, en cada punto de base, aquí esta es la, la vuelta, uno, dos, y tres, vamos a tejer, la cuatro, y la cinco, un punto en cada punto de base, y, terminamos, con un punto deslizado, y cortamos, así, terminamos en los cinco, bueno, aquí estoy haciéndole la tapita, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, así, cierro, es lo mismo, como comencé esta, mira, así quedó, el hociquito, cinco vueltas, seis, doce, y el aumento, de los tres, y dos vueltas, ya, así queda el hocico, y la tapita, se la estamos haciendo, con los primeros, aquí, cierro, con un punto deslizado, seis, y hago aumento, una cadena, y hago aumento, seis, y aumento, termino la vuelta, con doce, así, voy a seguir, cerramos bien, y aquí, vamos a hacerle, un punto, y un aumento, así, y así terminamos, un punto, y un aumento, y aquí está, mire la tapita, la tapita, ya sabe que son, seis, doce, y un punto, y un aumento, diez y ocho, tres vueltas, esta se coloca aquí, pero antes, vamos a abordarle, la nariz, la nariz, usted se la aborda, entrando aquí, en el medio, del anillo, aquí usted, le sujeta, y usted lo agarra, vamos a hacerse, aquí, en esta vuelta, agarrándole, así, y va, bordándole la nariz, así, en triángulo, entrando, y rellenando, que le quede bien, rellenita, cuando usted, entre aquí, usted le puede ir, dando aquí, agarrando, este, un punto antes, y así va, rellenando, y luego, vuelve y entra, en el anillo, así, vuelve y entra, y va saliendo, en el medio, hasta que le quede, bien rellena, la naricita, que no se le vea, un espacio, de la, del color, del, del, de la nariz, de los hijos, así, aquí, mi bebé, como le va quedando, ya, su naricita, así, ya cuando usted, ya haya, aquí entra, entre el medio, así, usted le puede hacer, su, su, su sonrisa, aquí entra, y usted le puede hacer, su sonrisa, hacia arriba, o hacia abajo, como usted la quiera hacer, le va a quedar bien, esta la vamos a hacer, la sonrisita, que le quede, hacia arriba, así, mire, esta la tiene, hacia abajo, así, esta la vamos a hacer, hacia arriba, aquí, así, y aquí entramos, así, y la sonrisa, le quede ahí, así, y este piquito, se lo hacemos, más larguito, una sonrisa, pronunciada, así, y así se la hace, usted se la puede hacer, más larga, más corta, o la puede dejar, sin sonrisa, ese es su gusto, si usted lo quiere hacer, con sonrisa, o sin sonrisa, así lo hacemos, ahora vamos a hacerle, las orejas, y la sonrisa, aquí vamos a agarrar, en el medio, mire, aquí, dejamos este, lo marca aquí, para dejarlo, y entonces cuenta, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, aquí vamos a comenzar, hacemos, entramos aquí, agarrando nuestro hilo, aseguramos, y este lo agarramos, para que se pierda, ahí mismo, entonces, hacemos lazada, entramos aquí, y hacemos, un medio punto alto, en ese mismo punto, en ese mismo punto, entramos, y hacemos, un punto, alto, doble lazada, y entramos, en el siguiente punto, haciendo, otra vez, hacemos, doble lazada, y entramos, en ese mismo, punto, y hacemos, dos puntos, doble alto, hacemos lazada, y entramos, en el siguiente punto, haciendo, un punto alto, lazada, y entramos, ahí mismo, y hacemos, un medio, punto, entramos, en el que sigue, y hacemos, un punto deslizado, así, queda así, la orejita, cinco, uno, dos, tres, cuatro, y cinco puntos, cortamos el hilo, y hacemos, lo mismo, que hicimos aquí, lo hacemos acá, aquí dejamos, uno, dos, y tres, y comenzamos, hacia aquí, otra vez, la otra oreja, vamos a hacerle, ahora, la otra orejita, aquí, agarramos, nuestro hilo, hacemos, nuestro puntito, de seguridad, así, y, una lazada, y entramos, en este, haciendo, un medio punto, una lazada, y entramos, ahí mismo, en ese mismo punto, haciendo, nuestro punto alto, dos lazadas, y entramos, en el siguiente punto, haciendo, uno, dos, y tres, así, volvemos, a entrar, ahí mismo, y hacemos, otro, punto, doble alto, entramos, en el que sigue, y hacemos, un punto, alto, ahí mismo, entramos, y hacemos, un punto, medio alto, y, en el que sigue, hacemos, un punto, deslizado, giramos, y entramos, aquí, haciendo, medio punto, así, medio punto, en el contorno, de la oreja, un punto, en cada punto, de base, así, y, terminamos, aquí, con un punto, deslizado, ahí, cortamos, nuestro hilo, mire, y así, quedan las orígenes, mire, así, y, cortamos, nuestro hilo, y, todos estos hilos, los vamos, metiendo, guardándolos, escondiéndolos, donde no se vean, así, aquí, vamos a rellenar, ya, el hociquito, usted le pone, un poquito de, de relleno, si usted ve que es mucho, solo un poquito, para, para poner, lo que quede durito, claro está, así, que quede durito, usted lo, le hace, lo moldea bien, y, se lo coloca, estos, hilitos, también, le sirven de relleno, eso, los hilitos, que a uno le quedan, uno lo, lo utiliza, de relleno, aquí, usted lo pone así, y luego, coloca su tapita, esta es la tapita, la tapita, y va cosiendo, agarrando la hebrita, así, y lo va, cosiendo, en todo el contorno, este, este, el hilo que yo dejé, en la tapita, este hilo es, para coserlo, en la, en la plantilla, entonces, por eso, dejamos dos hilos, el de la tapita, para coserlo, al, al hocico, y el del hocico, para coserlo, en la plantilla, así, vamos cosiendo, en todo el contorno, bueno, aquí, mire, vamos a colocarle, ya, los ojitos, los ojitos, los ponemos primero, antes de ponerla, el hocico, por si le queda, aquí un espacio, lo tape, este, el hocico, entonces, usted, aquí, usted lo va cosiendo, si usted, lo quiere coser, usted, también, lo puede poner, un poquito de silicón, y, lo pega, ahí, pero, si no, usted, lo cose, así, lo va cosiendo, en todo el contorno, lo va cosiendo, mire, amiga, ya, aquí, ahora, le vamos a poner, mire, aquí le puse los ojitos, y ahora, usted le va a colocar aquí, su hocico, el hocico, que le agarre, si le quedó más grandecito, ahí, le va agarrando, y usted aquí, si usted quiere, usted le pone su silicón, y usted lo coloca, pero, si no, usted lo cose, así como lo estoy cosiendo yo, yo le estoy dando, alternativas, ideas, y usted, las pone en práctica, no es que, porque yo lo hago así, usted lo tiene que hacer así, no, usted lo hace, como mejor, lo sienta más fácil, lo importante, es que lo haga, me da mucha alegría, si usted ve, y hace mis videos, mis, un viejito, mis creaciones, con eso, usted me está ayudando, me está ayudando, me está apoyando, yo le pido que lo comparta, que lo comenten, y que lo pongan en práctica, mire, así lo va cosiendo, en todo el contorno, lo va cosiendo, así, mire, aquí, así van las patas, mire, usted las coloca, así, aquí las va colocando, y así van, usted las cose, o las pega, le echa silicón, y las pega, si usted las quiere pegar, si usted quiere, usted las cose, pero así van, ahora, que ya yo las haya cosido, se las vuelvo a mostrar, bueno, mire, así quedó el trabajo, que realizamos hoy, yo espero que te guste, y que lo pongas en práctica, que lo elabore, es fácil, y sencillo de hacer, se hace con muy poquito material, no olvides suscribirte, y compartirlo, gracias por tu apoyo, Dios te bendiga, póngale su toque personal, aquí tiene su lacito, de toque personal, aquí tiene un espiga, y aquí tiene un corazón, gracias. Gracias.